Bueno, buenas tardes, buenas noches, yo soy Hidra, con y está conmigo, Bart, ah no, Kefren, Kefren, jajajaja, Bart Kefren, ay caramba, este, vamos a jugar este juego que se llama Los Simpsons, el juego de arcade, vamos a jugar yo con Bart, y él con Omaro, y vamos a darle a este, vamos a ver, 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 y lo Kefren pero, la captura Maggie, y se la llevan secuestrada, entonces tenemos que ir a rescatarla, esta es la primera misión, en el downtown de Springfield, no, nada más son dos golpes, golpes y salto, puede agarrarnos como esta, no se pare en la pared, en la puerta, porque así se lo ve, si la vio, 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 podemos hacer trabajo en equipo, eh, mira, porque viene el cero, tenemos que dejarme todo, a ver, es que te puedo cargar, podemos hacer un bloque especial, tenemos que saltar algo de mí, a ver, no, pero me pegaron, no, 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 no no se muera, es que este wey podemos cargar el carro a los otros dos, para poner el del puño acá abajo, el del puño, hombre golpear, no, no lo aguantamos, tiene que ser mínimo 3 se los agandalla todos a veces los agandalla todos a la hamburguesa a la hamburguesa a la hamburguesa a la hamburguesa a los 2 a la hamburguesa a los dos a la hamburguesa hasta la hamburguesa del puño metas el puño ¡Suscríbete y activa la campanita! Este... ¿Cómo la? ¡Ay! ¿Estamos en esa trampa? El mío fue más... ¿Qué? ¡Vamos a Kustilandia! ¡Kustilandia! Espere, Kustil... No sé si, porque no va a ser... Esto me juega más fácil... Haga el cajoncito este... Se me aumenta los... ¿Cómo se pueden llamar el...? ¡Ah, ese cual se puede dar... No, 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 no... Esa es la sangre... Esto me da sangre, es la sangre... Parece que... Oh, los Springfields están en contra de esta, eh. Sí, hielo. Estos se van a dejar venir, así que para eso necesito este mazo. ¿Se puede también agarrar la llanta? Como ya dije... A ver si es esto. Esta era de las primeras jugadas de 2015. Todavía están todos personajes. Así es. Pero eso saben bastantitos, eh. No saben así directamente en el juego como tal. Pero si saben de fondo como tal. Ya lo volvieron, ¿estás bien? No desperdicien los recuerdos salvados. Creo que ese oso supone la forma. ¿No? Hasta parece que alguna vez lo jugó, eh. Alguna vez hace mucho tiempo. No se vea los huevos. Como probablemente se evitó de mi generador. draufazos. Se los dejo. Pensé que se ponían más lejos de su peor. Me está dando más tiro a los güeyes de su peor. Este güey. Ese güey le daba sangre, le daba vida. Con el joye. Me hizo caso el único conejo. El conejo de la ciudad. Con pajaritos, pajaritos, pajaritos. Y se nos va a dejar caer un lobo. Gustri. Gustri. Aguas. Aguas cuando le doy el chanclazo. Pega y se aporta. Aguas. ¿Se acuerdan de Mario World? Sí. No, 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 no. O sea, algo así. No, no, no. No creo que nos van a empezar a matar una más. ¿Qué tipo de jugadores me ponen a jugar ustedes? Todos los pasillos, no? ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Se lo va a matar este hombre! ¿Algo cual? ¡Ey! ¿Cómo vio? Se lo llevamos, se lo llevamos. Se ven a derivar, se está épica. Estaría chido un juego así, en estos días. Sí, la verdad es que sí. Pero para la época y para la como son las piezas, creo que no es nada malo los gráficos. Quizás lo que falla un poquito la jugabilidad, ¿no? Pero se entiende por la época en la que fue hecho, ¿no? Sí, no se había dicho... Fue muy complejo. Si yo no, muy complejo. Oiga, pues si la comparamos con TopGest... No era grande. Pero no. Cásicamente pues si era indiferencial... Pero nada. Así la gran corte. Hay que tener un fantasma. ¿Qué tenemos que hacer con la época de... ¡Farales WIND! ¡Farales WIND! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. 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 No se murió. Acabas que me limpiabarra y me limpiabarra. ¿Ese mismo? Dame otra botella. Mira que me pusiste apurador. Hasta me siento en el ambiente aquí. ¿Ese quiere quedar aquí usted? ¡La Resoltera! Mira, ahí está el de... El de ese de los huesos. ¡Me va a agarrar el morito! ¡Morito, no te me vayas! No se preocupe, ponga... ...el estrellar, el sol... ...el Taimony. Esta abuela de vida se la voy a agarrar a mí. Realmente valga la pena, así que después... No se preocupe. Pero si se los hueso... ¡Se le quiere aventar a alguien chilo! ¡No se le quiere aventar a alguien chilo! ¡Yuye la broma! ¡Que la desperdicia ha sido! ¡Hombre! De veras. ¿Qué es el juego de Konami? ¿Qué es el juego de Konami? Konami, mire ¿Qué? ¿Cuál? 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 Ah, sí, este es el juego de Konami, ¿de qué? ¿Cómo te diré? ¿Quién es ese güero? ¿Quién sabe? ¿Pero se parece usted, doctores? Sí, ¿verdad? Falta miedo ¡Ese es su gemelo, doctores! El gemelo sabe lindo por la boca Como a usted, doctores ¿Cómo te puedes contar yo? Porque si no, no puedo llegar Vine aquí a hacerle el paro, porque si no, lo van a matar ¡No! ¡No, no! 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 ¿Cómo ven, chavos? ¿Cómo ven un juegazo? Creo que lo podemos acabar ¿Cuánto llevamos? 17, 17 No, no ¡Yo ley! ¡Yo ley! ¡Yo ley! Espíritu el buque Espíritu el cerro Campo Eso... Es que andamos llegando No hay una vez ¡Ay! No hay otra vez ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No, no! Eso es malo ¡No! ¡Escuntala! ¡Bien! ¡Yo lo puedo escutar! ¡No! ¡No quiero llegar ¡Ya! ¡Descerle! ¡Ah! ¡Es así por aquí ¡No lo puedo escutar! ¡Pero no se pone! Este va para el Homero de las Mieves, 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 el Homero de las Mieves. Me estoy dando cuenta que con los golpes no fuera, pero con los demás no. ¿Y eso no? ¿Sigue Beep? No, no. Y ya me va a quitar. ¿Cómo nos hizo Paro Nelson? Vamos a hacer Paro y Meti. Como si se apura, pues como si se apura se va a caer. ¡Se dice Baro Nelson! ¡Suscríbete al canal! Vamos a atacar todo el bug. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esquíbalos, esquíbalos. Más de lujo. Esquíbalos, esquíbalos, en cualquier caso. ¿Qué es eso? El jefe no hizo su destaque con el jefe. Sí, sube la jota hasta allá. Me va a salir bien. ¡Sí, doctor! ¿Para cuándo? Ya no supe. Yo tampoco sé para cuándo, pero ya va a salir. No sabemos que va a salir, pero no supe. Niño, vamos a... Y nos vemos cambios, doctor. Ya se convirtió el cambio de las tortillas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Espéralo, espéralo, espéralo. Espéralo, espéralo. No, bríjalo, loco. Espéralo, espéralo. Tengo que ir a los barones. No sé si te puede. Ambien. Ven... No sé si, vamos. Como estos te van a entregar. Sí es el Mr� ha terminado por ti. ¿Qué es eso? Este ya está largo. Ya está largo, así es. Pero es streaming todavía. Sí, así es. ¿Qué le parece? Si les gusta, pues ya saben, escríbanos, coméntenos en los comentarios. Vamos a ponerle bonus stage y nos vemos. Tenemos que darle coccionadas a Kefren para que respete. Ay, ¿cómo la hace? ¿Qué traza? Nos va a descomponer el control. De hecho, ya es la última misión. Estamos siguiendo. No, 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 no. No, 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 no. Porque es el canal 6 y todavía tenemos que llegar a la fábrica. La fábrica, sí. Y ahora vamos a tirar la empresa. La planta no te crees. Ya lo vemos. Pues, dale, pues. Recuerden suscribirse a los canales de Comics Comics MX. Hasta Kefren. Y nos vemos hasta el próximo gameplay. ¿Cómo vio? Todo bueno, estoy entretenido. No es, digamos que es panco en lo mismo, pero es un juego que ya no nos conocemos. Sí, sí. Y bueno, yo no les pido, esperas, me sigo a Kefren. Y ya saben, suscríbanse, déjenme en los comentarios. Este, arrolense entre semana y semana, porque estamos teniendo, este, contenido en los dos canales. Así es, arrolense, aquí estamos, una semana, una semana, vean este, el anterior que hicimos en el canal de Kefren. Y el anterior que viene, también va a ser en el canal de Kefren. Una semana, una semana, vean los juegos que están muy buenos. Porque si quieren juegos de creativo, no solamente son de SSD, arcade, hay de Nintendo, Super Nintendo, varias consolas, Nintendo Wii. Vale. Los juegos actuales muy buenos hasta para PCI. Sale, no nos pido, si no necesito es que se suscriben a los canales. Vayan a los redes sociales, Facebook y YouTube. Entonces, vamos a darle esto a mi tipo de Kefren que es el... Kefren que te va a quedar arriba, pero bueno. Bueno, ya sabes, con ustedes, vean. Hasta la próxima, chavos. Bueno, ya sabes, con ustedes. Buenas noches. La barba. Ya no me ayudas para ver. He pasado, buenas rayas con ustedes. ¡Suscríbete al canal!